Música Según reportes a nivel país, el Ministerio de Salud detectó que del 7 al 13 de abril consultaron 8.402 personas con enfermedad tipo influenza, de los cuales un alto porcentaje requirieron internación, reportaron. La directora de vigilancia de la salud instó a las personas que pertenecen al grupo de riesgo a inmunizarse. Del 7 al 13 de abril tuvimos 8.402 consultas por enfermedad tipo influenza, de las cuales 44 fueron hospitalizados, es decir, requirieron internación por ser una enfermedad, infección respiratoria aguda grave y 4 en unidades de cuidados intensivos. Se aislaron también 4 virus, uno corresponde a un adenovirus, un virus incisal respiratorio y dos influenza del tipo AH3. En lo que va del año, el 42% de los casos son influenza AH3 y 21% influenza B. Tenemos un 16% de parainfluenza, 12% virus incisal respiratorio y 9% de adenovirus. Es fundamental la vacunación de los grupos de riesgo, es decir, a los menores de 36 meses, también los mayores de 60 años, los pacientes con problemas cardíacos, con problemas pulmonares crónicos, con defectos inmunológicos como la inmunodeficiencia humana, los pacientes diabéticos, además está recomendado para el personal de salud. Con imágenes de Juan José Romero, informó Lorena Ponte para ABC TV.